Seguimos con más de Fábrica de Campeones, pasamos a hablar de Milovan Mirosevic, excapitán y emblema de la Universidad Católica. Será el embajador para la gran final del LEF Chile Direct TV 2018. Oscar Andrés Díaz nos cuenta mucho más en su nota. Hace unos días el exfutbolista emblema de Universidad Católica, cinco veces campeón con el equipo de la Franja y medallista olímpico de Sidney 2000, Milovan Mirosevic, anunciaba su regreso al fútbol a través de este tuit. Amigos, quiero volver al fútbol, no les puedo contar, pero estoy analizando opciones. Hashtag Milo is back. Este mensaje sorprendió a todos, ya que el 2017 dio término a una exitosa carrera con pasos por Católica y Unión Española en Chile y grandes temporadas en Racing Club de Argentina, Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos y el Beitar Jerusalén de Israel. Pero finalmente Milovan acayó todas las dudas acerca de un eventual regreso al fútbol profesional en la sede de la ANFP, donde se presentó el ex volante cruzado como embajador de la gran final de la Liga LEF Chile Direct TV, la primera de los eSports en Latinoamérica. La verdad que dejé mucho que desear, que me probé y no quedé en los cadetes, pero he acompañado en este proceso y voy a estar presente en la final para felicitar al campeón. Porque me di cuenta de que realmente no es tan fácil como parece. Y por lo que me contaban también los gamers, el hecho de tener público encima, ojo mirándolo, también le genera cierta presión, así que va a ser una experiencia buena para verlo. Y puede estar presente probablemente comentando algún partido. Por lo tanto, me ha obligado a mí también a interiorizarme un poco más en el juego, porque realmente si quien jugaba cuando era más joven, he perdido la práctica significativamente. Milovan estará presente en la cita que se desarrollará este miércoles 10 de octubre en el Teatro a la Cúpula del Parque O'Higgins, donde se disputarán las dos finales nacionales de PlayStation y Xbox One. Los juegos electrónicos son dos jugadores, por lo que me he enterado, que me he ido interiorizando a poco, que tienen un buen nivel y tienen nivel para competir. Vamos a ver si son capaces de imponerse en la fase final, igual que el primer equipo de la Católica. También el exjugador del cuadro cruzado comentó sobre las competencias de FIFA que se realizan en las concentraciones, y también quien destaca del plantel cruzado en los videojuegos. Sí, pues ahí se jugaba mucho. Pero ya cuando fui creciendo, había otro tipo de problema, entonces esos juegos quedaban más para los jóvenes. Nosotros estamos con Toceri, Biscupo, el Chico Segurga, el Chiqui Cordero jugando. El Chiqui Cordero tiene como 37 años y todavía sigue jugando. No, mentira. No, pero me parece bueno. Yo jugaría si fuera un poco más de tiempo. Los hijos lo van consumiendo. De paso adelantó el crucial momento que vive el cuadro de la franja que está puntero del Campeonato Nacional con 51 puntos, a 5 de distancia con Deportes Antofagasta y la Universidad de Concepción. A 6 fechas del final, está con la primera opción de alcanzar su estrella número 13. Complicado, pero como lo tienen también los rivales que vienen debajo, y es la fase final. Están todos conscientes de eso, es un momento de mucha tensión, pero al mismo tiempo es un lugar donde todos los jugadores quieren estar todo el tiempo. Así que yo creo que es un momento espectacular al punto que dan ganas de jugar. Yo me lo tiré ya, pero igual me dan ganas de jugar en esta etapa que es como la decisiva. Ocho finalistas, dos plataformas, dos campeones, los mejores de Chile. Con Miloban presente en la gran final, comienza la cuenta regresiva de la primera temporada de la Liga Left Chile Direct TV.